Somos los geniales muchachos bien humiles Somos mamuqueños de puro corazón Somos mamuqueza que trae sensación Queremos llegar a tu corazón Oye mamacita, yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Dale mami, mueve ¿Y dónde está mamuqueño? Con las manos arriba, las manos arriba Y ahora sí, tengo la energía Porque aquí están ¿Dónde está? Super genial, está mamucao Y ahora todo el mundo va a bailar ¿Cómo? ¿Cómo? Me está matando, me está matando Este muerto lento ¿Cómo? Me está engañando a esa chico Y en la tienda tu amada ¿Dónde está? ¿Dónde está esa mujer? Llora Llora Me está matando, me está matando Este cuento lento Él es de lejos En otro rato Y ahora vamos a cantar Todos los balones para la mujer Que escuche Amor de lejos Amor de pendejos Así es la vida Por eso te dejo Amor de pendejos Amor de pendejos Amor de pendejos Tú y yo Estén muriendo de amor Me está matando, me está matando Este cuento lento Este cuento lento Amor de pendejos Amor de pendejos Amor de pendejos Aquí es la vida Por eso te dejo Amor de pendejos Amor de pendejos Chicas son la mulla Moviendo la cadera, cintura, cadera, cintura, cadera ¡Ay! ¡Vamos, Yoni! ¡Ya! Así, así, todos bailamos Así, así, todos lo hacemos Así, así, todos bailamos Con una orquesta que se impone a nivel nacional Somos ¡Los super geniales de Guadalajara! Y aquí estamos Para seguir escribiendo la nueva historia de nuestra música ¡Estamos grabando! En Estudios y de Máster ¿Dónde está la cerveza Oscar Rodríguez? ¡Colabura! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡A ver, a ver, a ver! Pasito, pasito, pasito por aquí Pasito, pasito, pasito por allá Pasito, pasito, pasito por aquí ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! En esta noche de pura fiesta ¡De pura chelita! ¡A ver, gente cervecera! ¡Salud, salud! Un poquito llanos Siempre por llena el corazón Pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá Así, así Chicas con la bulla para Johnny César ¿Y dónde está la mancha más cervecera? Y la menos arriba a todos Y las cheras arriba a todos Son las cheras Con las cheras arriba, arriba Somos la orquesta Lo que está en moda Super genial es Aguaduco ¡Muérdense! ¡Venga los aplausos, señoras y señores! ¿Por dónde está la manchita más cervecera? ¡Salud, salud!